Hola mis cuervitos preciosos, esta semana abrimos con celebraciones. Pueden ser cumpleaños, bautizos, opening house, bodas, etc, etc. La carta del 10 de copa simboliza el amor duradero, la felicidad familiar y el éxito en los objetivos. Representa la satisfacción de haber logrado una vida feliz y plena. Esta carta nos recuerda que la felicidad viene de compartir nuestras vidas con los demás, abrazando el amor y la alegría que existe entre nosotros. Es una carta que te llama a tener una actitud de agradecimiento por todos los dones que te han sido dados en este momento de tu existencia. Claramente tienes o has de tener una relación familiar llena de armonía y fundamentalmente un gran amor. En un ambiente de paz y alegría, todo se ve bien, así que festejos en puerta. La carta de la estrella significa juventud, fuerza mental, claridad en estas ideas, suerte, similitud en las ideas, resplandor, comunicación, conexión intelectual o mental, valores sentimentales o prioridades afectivas. Es una carta muy positiva y alentadora, simboliza la esperanza, la espiritualidad, la renovación interna, la inspiración y la serenidad. Te da toda la fuerza para seguir adelante con tus planes. No solamente tienes que tener confianza en ti mismo, en ti misma, sino en las fuerzas universales que están de tu lado. El 2 de varas, aunque este palo del tarot simboliza nuestro camino hacia la autoafirmación, la confianza personal y se asocia al fuego en la astrología, por ahora te cubren los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Busca tu signo oculto, no lo olvides. Se te revelarán algunas cuestiones en cuanto al amor, al dinero y al trabajo, que en esta triada lucen excelentes, pues tienes todo a tu favor. Y si celebras es porque obtienes lo deseado. Este palo le sigue a las de bastos, que significa acción y buenos resultados. Si no, observa la carta, tienes el mundo en tus manos. El dinero se observa todo claridad y bonanza, apoyada por la flor de lis que está por tus pies. Y en amor es ni qué decir, encuentra el signo oculto, ¿eh? Es tu pareja karmática y juntos serán o ya son dinamita. Soy Gaby Gaviota del Dúnker del Cuervo. ¡Bye, bye!